señores cómo están si me encuentro en una de las colonias más populares del gran san salvador populares por lo que sufrió en tiempos dolorosos para nuestro país en tiempos de sangre tiempos de pandillas tiempo cuando estos hipotes hacían lo que querían con nuestra gente en las tierras donde nacieron personajes re peligrosos para nuestro país como el viejo lynn se crió acá el cranky ediboy y ciertos personajes pues que dañaron a nuestra tierra en el gran san salvador la ibu era conocida por ser dominada por el barrio 18 muchos la titulan como la ibu de mis sueños señores me encuentro justo en la cancha de la ibu que ahorita tal vez está teniendo un cambio positivo creo yo porque ahorita van a engramar la cancha esta cancha que sufrió bastantes cosas en las noticias salían matan a no sé quién matan a policías matan y todo aquí se reunían antes las pandillas y hoy en día pues dispone de un cubo que si ustedes lo ven al fondo donde todos los jóvenes niños y señores y todos los que quieran tener acceso a educación totalmente gratis la pueden tener a ese cubo pero bien necesito que me acompañen a este tour en la colonia la ibu vamos y son las tres de la mañana la historia dice que la ibu fue fundada hace más de 50 años vinieron a construir el famoso instituto de la vivienda urbana y por eso es que radica acá su nombre nunca se imaginaron pues que las pandillas gobernaron de tal manera que se hiciera una de las colonias más peligrosas junto a la iberia en el gran san salvador la ibu la iberia la tutunichapa en el top 3 de colonias peligrosas de san salvador de hecho ahorita justo que yo empecé a grabar en la cancha vi tres jóvenes como que estaban así no se miren uno el cambio de las colonias no se va a dar de la noche a la mañana pero si en dado caso uno llega a ver algo señores a denunciar porque esto no puede seguir de manera si ustedes vieron el documental que hizo en tres partes un periódico internacional donde justo en esta parte de acá salía un pandillero que lo estaba siguiendo a la policía y sale se levanta justo en esta parte de la compaña por eso tenemos que andar va en la juega y nos tenemos que cuidar y la cura la cura bajando estas barandas que tienen demasiada historia y estos pequeños estos pequeños apartamentos siento yo como casitas que mucha gente en su tiempo pues salió beneficiada creo que fue justo en esta pared o en una de esas que estaba el pandillero sentado y sale corriendo para allá y quien no vio ese documental pues se los dejo acá recomendado no es mi vídeo pero no es mi vídeo pero yo se los dejo recomendado miren qué bonito encontrarse esto acá un juego que yo supongo que hasta hace poco lo han hecho vea porque esto es para para como niños pues o sea quien no jugó a la peregrina en sus santos tiempos o buenas miren ese chuchito de jaja bello es boxer creo yo es un boxer estás guapo viejo estás guapo no te voy a dejar salir se nota que este me come sigamos avanzando miren estos estas alas que son que dice dime quién camina cuando se puede volar supongo yo pues que ya se imaginan lo que estaba antes en estas paredes entonces ver ahora estas alas de esperanza eso da una buena vibra de esta colonia histórica que hoy marca la diferencia me acabo de encontrar a un joven que creció acá que nació acá en esta colonia le vamos a poner un nombre ficticio porque no quiere salir en cámaras respetable todo eso le vamos a decir rodolfo porque tiene cara de rodolfo bueno pues la colonia ha tenido un gran cambio diferente por lo menos nosotros que tenemos años de vivir aquí por lo menos acá en la colonia y ha salido personas de nombre más que todo futbolistas que siempre es como quienes rafa burgos rafa fuentes tigres zamora los pachines que eran hermanos de del mágico gonzález también tenemos jugadores que están empezando ya en en el área deportiva que están en reserva de la alianza también que bueno eso te eso puede aportar de la nada un barrio tal vez que ha sido siempre estigmatizado por cuestiones de la delincuencia a veces quizás un bicho ha nacido en este barrio y es súper talentoso por muchos sueños ya sea en el área de fútbol este en el área educativa y todo de la nada habría pero se los digo se los digo yo también porque al menos yo que crecí en soya muchas personas te estigmatizan por ser de una zona y dicen ah no este creció en la ibu y como creció en la ibu ha de ser pandillero o este creció en soya pango y como creció en soya pango este ha de ser pandillero entonces la gente te suele estigmatizar ya te ha pasado eso a vos sí claro llegó el momento de que no podía decir que era de la ibu porque si ya decías que era de la ibu ya era parte de una pandilla y en realidad ya uno hasta apenas le decía que era ser de la ibu pues porque la gente estigmatizándote ya te señalaban que era parte de una pandilla y quizás no no era así nada que ver bueno ahí ven testimonio vivo de rodolfo cosas que pasaron jugadores importantes pasaron en esta cancha sigámosle dando a la colonia sigamos conociendo más y justo atrás podemos ver que allá está el cubo que dicen de que ahorita están recibiendo clases de los jóvenes que bueno que ahora hayan esas oportunidades antes nosotros teníamos que ir a un ciber cruzar el montón de calles y en esa medio montón de calles nos encontramos un chingo de pandilleros que si es posible que pedían lo del ciber y adiós tareas hoy hay posibilidades bichos hoy de gratis que usted se va al cubo tiene internet sigamos vamos los quiero llevar al parqueo de la ibu y la única vez que yo tuve acceso a esta comunidad que fue ahí por el 2016 2017 pues a mí sí me encañonaron bichos y fue una cosa de locos pues en ese tiempo la pandilla era la misma de en el barrio donde yo crecí entonces justo en aquella esquinita nosotros que veníamos a dejar algo y con escopeta bichos a las cosas aquí eran gruesas allá hay como pero yo que un seguro y todo eso creo que es la unidad de salud que conecta no sé si montserrat se llama algo así y miren hoy la gente tranquilidad la gente todo bien y él el toque que tienen los edificios que construyeron hace más de 50 años es justo es justo de un barrio o sea es de un barrio peligroso un barrio que sufrió mucho necesito entrevistar a alguien de acá a alguien alguien más alguien que me diga más sobre la colonia solo miren el entrar a esta colonia lo que significaba antes de toda esta bajada entrar y ver a los escopetados era una cosa de locos arriba hoy está esa delegación hace cuánto está esa delegación hermano siempre estado siempre ha estado esa delegación no hace poquito de tres a cuatro años muchas gracias bueno de tres a cuatro años tiene esta delegación ahí la ven y si vemos este ángulo que bien ahora encontrarse artes en la colonia ibu es el pan de cada día miren un arte de puro color ya no hay números ya no hay cipotes en las esquinas del cual te van a preguntar de dónde venís estoy seguro que si yo anduviera grabando este vídeo bicho encañonado estuviera pero las cosas cambiaron totalmente vamos a subir venga y siempre quizás en la ibu ha habido como parques recreativos así chiquititos como sillitas para que los niños jueguen yo sólo tuve acceso a entrar a la principal a ese parqueo y a un pasaje nunca en realidad me profundizaba en esta colonia que hoy en día pues está así y si vemos de fondo miren los pasajes tienen literal un toque pequeño esta no es esta no es casa esta viene siendo como no sé otra cosa y aquí están los condominios pues que predominan siempre a la colonia ibu de personas que fueron beneficiadas en aquellos tiempos y justo en estas mesas pues donde usted solía pasar tal vez desde acá ya lo estaban como la famosa frase que le decían antes posteando quien no creció en un barrio peligroso tal vez no sabe de eso pero quienes crecimos en esto de ver pandillas en cualquier esquina el postear era que ya te estaban o le decían chumpes y cosas así entonces uno que creció en un barrio peligroso cuando entraba a otra colonia yo al menos siempre iba a ser mundo para los lados para atrás detrás de un carro en cualquier lugar de estos que miren ahora se pueden ver hasta niños que están jugando tranquilos con sus papás a un lado una niña ya de aquel lado que viene a jugar con su school muy bonito y un toque peculiar que tienen estos condominios es que allí esto me recuerda mucho a un barrio que conocí en argentina que era súper peligroso también me encantaría grabar en el barrio de apache creo que se llama que tienen la ropa así esto creo yo no sé si decirlo pero eso de tener la ropa así es de barrios peligrosos conocimos la historia de dos hipotas que anda por ahí la bulla que la gente cuenta que ellas renteaban al pan rossville y pues así se mantenían imagínense ustedes la cosa que era difícil también pues que ellas tenían un novio o como sea ellas tal vez los pandilleros le decían como jainas o no sé como las las bichas del barrio prácticamente que no solamente se acostaban con uno sino que andaban rondando lastimosamente con varios y las peloneaban que ser el castigo cuando le fallaban al barrio increíble la última fue que policía casi me mata y eso me tiró como 12 bombas pero no le pegó ni uno no gracias a dios no estaba pija acaba de una en el 2020 usted había echado el par de cervezas tranquilo nos encontramos tengo el honor de entrevistar a una suscriptora que dice que su hijo me ve de pequeña hermano exacto desde que estaba bien chiquitito yo hasta eso me hace sentir viejo a mí primero antes de entrar al tema quiero tocar eso como se llama mongolia fíjese que yo soy amante bastante de estos animales así así perdón tenía uno y porque se inflado usted porque desconocen es un dragón de fuego yo tenía una pero no yo tenía un iguanita es lo que quería decir y me la huevearon allá en los bichos de allá yo la adoro esta la tenemos desde que estaba bien chiquita siempre está bien hermosa lechuga zanahoria chile verde y estos animales me encantan este como se llama insectos cucarachas pero eso sí o sea tienen que estar fruta también pero tienen que estar como yo tener el nidito ahí todo de los animalitos porque si no se me mueren está bien guapo bueno hermana usted cuánto tiene cuánto tiempo tiene de vivir acá aquí nací de verdad sí aquí nací híjole y cómo cómo siente usted que ha cambiado el barrio laibu que ha sido una de las colonias populares conocidas por malas cosas ya se sabe a qué me refiero sí sí malísimas bueno la verdad de las cosas es que nosotros aquí pues siempre hemos estado tranquilos verdad siempre han habido programas ahora con el cubo pues es súper chévere porque los niños se entretienen bastante pero si está tranquila la colonia bastante tranquila los invito a todos que quieran venir ahora es como un museo esto hombre quien quien no quiere venir a la colonia y o sea quien no verdad pero si los invito y si estamos súper tranquilos aquí ahorita nos están arreglando la cancha tenemos este proyecto de la cancha de fútbol que es emblemática aquí verdad porque quien no venía a jugar a la a la cancha de la iu excelente se me han contado que vinieron personajes muy famosos a esta cancha desde el mágico excelente el hijo de ella está jugando en una reserva de un equipo de acá en la sub 17 de la alianza ay no lo tenía que decir este equipo no me gusta jajaja primero dios algún día en el faber primero dios como debe ser 100% roja eso señores me encanta eso bien testimonios vivos de personas que están viviendo acá que bueno encontrarme ella con sus hijos con su familia que anda atrás así que señores esto es la iu hoy en día para mí es un honor venir a tierras de acá de san salvador en un barrio como la iu y que la gente me salude para mí eso es un honor mucha gente me sigue de años y que me digan pato mi hijo te sigues te vine a ver que no eso entra nada más y nada menos que en mi casa el corazón que es lo más importante bichos el corazón buenas bien aquí entramos ya a una parte del parqueo estoy seguro que la gente hoy en día hasta los saludo amablemente aquí a uno saben he intentado entrevistar a varias personas pero ninguna de las personas que he intentado entrevistar quieren entrar al tema profundo de lo que pasó acá entiendo probablemente pues probablemente lo sufrieron bichos en sangre propia ellos y probablemente tengan demasiado miedo tocar temas o que en algún día esas personas salgan y tomen rencías con ellos no lo sé en realidad pero yo el miedo sigue primero dios esa persona pero si yo intento como mire y qué tal aquí qué experiencia tuvo usted no de eso no puedo hablar yo bueno respeto mucho la verdad lo respeto más posible a ustedes saben lamentable esto que estoy viendo acá este lado bicho es un chingo de basura por allá no lo sé yo creo que hay que cuidar nuestras tierras nuestras colonias para que se vean bonitas y qué les puedo decir miren me decía una de las personas de acá que los edificios están algunos marcadas por números o sea sus números y algunos edificios por letras no sé si eso y le preguntaba le hacía la pregunta que si alguna vez en la colonia tenían diferencia por eso porque no me van a dejar mentir las con los que nacimos en barrios peligrosos habían problemas hasta por andar una gorra con una letra o por andar una camisa con ciertos números no podías yo me imaginé de que y me pregunté si por estos edificios de letras o cosas así imagínate alguien que viviera en el edificio ese en el edificio en ese increíble imagínate lo pesco sea la verdad aunque dicen de que toda esta colonia nada más se agarraba bombazos con la colonia la luz que está a la par lo de la dina y así entonces tal vez habían rencidas entre ellos mismos entre el mismo barrio y cosas así me he encontrado personas que no sé la verdad siento que me están mintiendo que dicen de que no se metían con nadie que no sé que no lo sé probablemente eran chero ojo o de ellos o que pero si este barrio no por gusto fue tan conocido con personajes que se los comentaba al principio el chino tres colas un cipote que ustedes saben el historial que tiene que gracias a dios hoy en día esa gente pues guarda prisión y miren si ustedes ven esta colonia así está hoy en día siempre con sus arbolitos con sus toques peculiares ahí arriba ropa tendida sus respectivos chalets abajo y todo cosa que daba pauta para que los condilleros en aquellos días se escondieran en realidad así se los digo ver esa colonia en estos tiempos y decir nombre aquí habían bastantes posibilidades de salir huyendo bicho hasta un hoy en esos hoyos se zampaban en esos eran locos bicho en los montes en todos señores esto era de locos de colonias que han sido horriblemente dañinas para nuestra gente para nuestro el salvador a andar grabando bichos en cualquier lugar este es el pato manía presente en todos lados qué bueno poder venir y encontrarme gente que libremente abre sus negocios y que dice nadie me va a rentear nadie me va a venir a chingar qué bueno es que ahora la gente que vende pupusas en los cafetines ya nadie la tiene que andar chingando eso me satisface mucho y puedo decir bichos en serio que buenísimo hasta los de los hasta los del pan bimbo hoy entran en paz papo ahí estamos ya no hay nadie que lo chingue ahí estamos señores para mí es un gusto estar acá hasta los del gas mira estoy seguro que hasta los del gas les sacaban cosas antes pero bien señores para mí es un honor estar acá venir a una colonia que pues sufrió mucho y que ahora está la gente hermosamente bien se les quiere demasiado yo soy el pato para toda la vida para ustedes bichos para toda la vida ahí estamos un abrazo a todos los que vivieron en la ibu comente que recuerdos me les trajo y a qué colonia nos vamos después bichos adiós no 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 no